Hola, bienvenidos a Corrillos, el análisis de la política regional en YouTube. Soy Juvenal Bolívar. Estamos a poco más de un mes de las elecciones legislativas y es latente el desconocimiento de los ciudadanos sobre qué sucederá el 11 de marzo. Tampoco se tiene claro cuáles son los candidatos y por cuáles partidos participarán. Pues bien, hoy haré ese análisis. Comencemos diciendo que en total 73 personas, 32 mujeres y 41 hombres en 11 partidos se inscribieron para la Cámara por Santander, departamento que tiene derecho a 7 curules. En 2014, la cifra de participantes fue menor, 66 en total, 29 mujeres y 37 hombres. Con respecto al Senado, para esta ocasión se inscribieron 15 santandereanos, 3 mujeres y 12 hombres en 8 partidos, cifra muy superior a la de 2014, donde solo participaron 7 candidatos de la Tierra y solo lograron curul 5. Volvamos al tema de Cámara. Desde que nació el sistema de umbral y cifra repartidora, se han realizado 3 elecciones legislativas. En 2006, la votación fue de 487.175 sufragios válidos, el umbral de 34.798 y la cifra repartidora de 46.611. En esa ocasión fueron elegidas 3 Cámaras de Convergencia Ciudadana, 2 Liberales, una Conservadora y otra del Polo Democrático. Recordemos que en ese entonces el gobernador era Hugo Aguilar, elegido por Convergencia Ciudadana. Bajo este esquema fueron elegidos por Convergencia Alfonso Riaño, quien pagó cárcel por parapolítica, José Manuel Herrera, quien estuvo involucrado pero salió libre por parapolítica, y Edgar Gómez Román. Sí, el pote, el mismo que hoy está en el liberalismo. Los otros cuatro elegidos en 2006 fueron Jorge Humberto Mantilla del Partido Conservador, Jaime Durán y Mario Suárez del Partido Liberal, y el hoy concejal liberal René Garzón por el Polo Democrático. En 2010, para la Cámara, votaron válidamente en Santander 551.382 ciudadanos. El umbral fue de 39.384 votos y una cifra repartidora de 47.254. El partido con mejor votación fue el liberal, que eligió tres purules, el Partido de Integración Nacional PIN, dos, una Conservadora y otra de la U. Por esa época el gobernador era el liberal Horacio Serpa. Los rojos lograron la elección de Mario Suárez, hoy retirado de la política, Jorge Gómez Villamizar, hoy contralor de Bucaramanga, y Miguel Jesús Arenas, quien por una demanda perdió su investidura y le permitió a Miguel Ángel Pinto asumir esa curul. Los otros elegidos en 2010 fueron el hoy gobernador Didier Tavera, quien obtuvo la mayor votación entre los siete, y Holger Díaz, ambos del PIN. La conservadora Lina Barrera y Gerardo Tamayo, del partido de la U, quien obtuvo una de las votaciones más bajas. Y como recordar es vivir, sigamos recordando. En 2014, para la Cámara, votaron válidamente 615.337 santandereanos. El umbral fue de 43.953 y la cifra repartidora aumentó de 54.056 votos. En esa ocasión Opción Ciudadana obtuvo una destacable participación, pero solo le alcanzó para dos curules, igual que los liberales. Y los partidos Cambio Radical, Centro Democrático y Conservador arañaron una cada uno. El gobernador de la época era Richard Aguilar. Las siete curules recayeron en los nombres de Ricardo Flores, quien renunció y le dio paso a Freddy Anaya y María Eugenia Triana, ambas credenciales de Opción Ciudadana, y ambas de los Aguilar, una de Richard y otra del coronel. También arañaron curul Edgar Gómez Román y Miglán Angel Pinto por el Partido Liberal, Ciro Fernández de Cambio Radical, Lina Barrera del Partido Conservador y Joana Chávez, quien debió abandonar la curul por un fallo del Consejo de Estado que le permitió asumir a Marcos Díaz por el Centro Democrático. Ahora, ¿quieren saber cuántos votos tienen que sacar los candidatos de Santander si quieren ser representantes a la Cámara? Pues basados en los registros electorales de 1998, 2002, 2006, 2010 y 2014, podremos establecer la votación proyectada para las elecciones de 2018. Un dato importante, solo en 2006 la votación válida disminuyó, en el resto siempre se incrementó, lógicamente los umbrales que son los que dicen cuáles partidos arañan curul y la cifra repartidora que nos permite definir a cuántas curules tiene derecho también subieron en casi todos, excepto en 2006. Entonces, promediando las votaciones de esas cinco elecciones, hemos calculado que para las próximas elecciones se registrarán 774 mil votos válidos, lo que podría establecer un umbral de 55 mil 285 votos. Palabras más, palabras menos, las listas a la Cámara que no superen esa cifra se queman sus candidatos. Ahora les voy a presentar los integrantes de cada una de las 11 listas que están en competencia. La primera que se inscribió fue la de Alternativa Santanderiana, una coalición de candidatos de ASI, Polo y Alianza Verde. Se registran nombres como el de la trabajadora social Cindy Núñez, el excandidato a la Asamblea Diego Jaimes, el exdirector del Espacio Público de Bucaramanga Julián Silva y Roberto Esmalvás, varias veces diputado. La segunda lista inscrita fue la de AICO, que lleva entre otros al padre y exdiputado Jorge García, la joven madre cabeza de hogar Débora Escudero, el empresario florideño Luis Jesús García y también se encuentra el ambientalista Orlando Beltrán. El partido de las FARC decidió participar con la lista cerrada encabezada por Reinaldo Cala, conocido en la guerrilla como Jairo Mechas. El Centro Democrático, pese a sus disputas internas, inscribió una lista competitiva, con nombres muy conocidos como el de Liliana Cote, quien fue candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja, la dirigente ganadera Berta Beltrán, la dirigente Liliana Kleimer, el gerente de la ESAN Edwin Ballesteros, el locutor Luis Fernando Castañeda, Iván Aguilar, quien tuvo una fallida aspiración a la gobernación, y Oscar Villamizar, que se había quemado a la Cámara. Cambio radical, que era un partido fuerte para estas elecciones, se debilitó por la renuncia de Johnny Peñalosa, exalcalde de Oiva, patrocinado por la Fuerza Aguilar. Con opción de triunfo están el pastor de la misión carismática, Oscar Homero Serrano, y el actual representante de la Cámara, Ciro Fernández Núñez. El migrador solo inscribió cinco candidatos de los siete posibles, sin ninguna opción. Aparecen nombres como el de Joel B. Vázquez, destacada dirigente provincial, y Jorge Espinosa, líder espiritual de Bucaramanga. Los liberales inscribieron la lista más fuerte. Se calcula que podrían repetir la hazaña de 2010, cuando arañaron tres curules. Aparecen el flojo representante Edgar Gómez Román, y suenan muy fuertes, Nubia López, quien tiene el espaldarazo de Freddy Anaya, el empresario del sector solidario Alberto Chávez, que es respaldado por Horacio Serpa y el diputado Carlos Morales, y el desconocido en el escenario regional Víctor Ortiz, que tiene el apoyo del gobernador Tavera. Opción Ciudadana armó la lista como pudo. Los integrantes vienen de quemarse en su última contienda, todos muy conocidos como el exconcejal Celestino Mojica, Elber Fernando Sánchez Cominos, María Cristina Lemos, esposa del exdiputado Julio Villate, el exrepresentante Jorge Gómez Ellis, la exconcejala Marta Montero y la dirigente chucureña Laura María Jaimes. Los conservadores tuvieron muchos problemas para confeccionar su lista. Sin Lina Barrera, que no participó, y sin Chucho Bercerra, que por líos jurídicos tampoco pudo participar, la colectividad quedó coja. El académico Isnardo Jaimes, el joven dirigente Roberto Serrano, el integrante de una gran dinastía goda, José Alfredo Marín, y la exdiputada liberal, ahora con el uniforme azul, Rubiela Vargas, son los que se destacan. El partido Somos, antiguo alas Equipo Colombia, inscribió una lista de cinco candidatos, todos desconocidos, sus opciones de triunfo son nulas. Y el partido de la U inscribió esta lista, poco competitiva, que se reventó gracias a que Diego Tamayo, hijo de Gerardo y sobrino de Luis Tulio, decidió abandonar el barco. El exdiputado Ezequiel Cardona y el exalcalde de Lebrija, Javier Uribe, junto con el resto de integrantes, les tocó buscar refugio en otra parte. Hemos hecho un análisis un poco extenso, pero seguramente nos orienta acerca de la contienda electoral. Seguiremos en el próximo programa observando el comportamiento de los partidos y haremos énfasis sobre cuáles son los nombres con mayores posibilidades de triunfo. Chau, chau.